Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Aquí en el canal, antes de nada vais a flipar con esto, vais a alucinar Estáis viendo en pantalla un nivel 75 llamado Vegeta Super Saiyan Blue ¿Quieres saber más acerca de este vídeo? Pues quédate en este vídeo Antes de nada deciros una cosita muy muy rápida a toda la gente que nos ve Pronto, mañana, vamos a hacer un directo aquí en Youtube ¿Vale? De la versión de PS4 de Dragon Ball Z Kakarot Que tenéis aquí ¿Vale? Vamos a seguir con los directos, con la historia en Playstation 4 en Youtube Pero esta noche vamos a estar en Twitch, lo tenéis en la descripción, podéis uniros, podéis estar en directo conmigo Apoyándome, completando la historia, vamos por la saga Androide y cada vez somos más en Twitch Hemos llegado a 7000, somos 7097 y os animo a todos a que me sigáis en Twitch porque esa va a ser mi plataforma oficial de directos ¿Vale? Estamos jugando al Kakarot, nos estamos pasando muy bien y os necesito a todos los Saiyans allí, en la plataforma de Twitch Pero antes, me gustaría decir otra cosa, antes de empezar el vídeo Me he creado un Instagram oficial del canal donde subo todo relacionado con Dragon Ball y donde estáis respondiendo muy bien Actualmente tenemos 828 seguidores, pero si llegamos a los 10.000 conseguiremos desbloquear el deslizar hacia arriba Y os llevará directamente a los directos Solo os pido una cosa Saiyans, una cosa y necesito todo vuestro poder y vuestro ki Tenéis el Instagram oficial en la descripción de este vídeo, solo tenéis que ir y seguirme Y os enteraréis de cuando hago directo, de las novedades de los videojuegos de Dragon Ball De las novedades de la serie, de merchandising, de figuras, de todo Podemos dar soporte en el Instagram oficial del canal y yo creo que os va a gustar y os va a entretener mucho, mucho, mucho Bien, después de decir esto, estaréis viendo a Vegetto Super Saiyan Blue en Dragon Ball Z Kakarot Realmente es brutal, como veis está al nivel 75, estoy en la versión de PC Y os voy a explicar un momentito, pues bueno, como funciona esto, de donde proviene y que es este Vegetto Super Saiyan Blue Para empezar, Vegetto Super Saiyan Blue tiene, bueno, es un mod, ¿vale? Por fin se pueden poner mods en Dragon Ball Z Kakarot de PC Y poner mods ahora es más fácil que nunca No necesitáis ningún instalador, ni hacer nada raro Simplemente comprar el juego, versión de Steam de Dragon Ball Z Kakarot Contener el juego ya estaría Tenéis que crear, bueno, tenéis que, para instalar los mods hay que hacer una cosa básica Pero que se puede hacer Si queréis que os explique cómo instalar mods en Dragon Ball Z Kakarot Lo único que tenéis que hacer es darle a like en este vídeo Y si superamos la meta de los 1500 likes os enseñaré a poner mods Segundo, este mod es brutal, se puede jugar Lo tenéis en kakarotsmods.com Y os voy a enseñar hasta Vegetto Super Saiyan Blue porque realmente es brutal Es jugable, lo podéis jugar y tiene una habilidad realmente asombrosa Vamos a buscar un enemigo para que lo veáis y veáis cómo responde A mí me ha encantado Tiene algunos defectos, pero como personaje realmente es increíble Si queréis dejar de jugar al mod lo desinstaláis y ya está Vuelve vuestro personaje normal, no afecta la partida Podéis seguir jugando vuestra partida Yo recomiendo hacer un backup, una copia de seguridad Pero bueno, ahí tenemos un enemigo Vamos a luchar contra él Realmente, realmente, ahí tenéis el Big Bang Es brutal lo que quita, lo habéis visto, ¿no? Lo he reventado Lo he reventado Esto para farming Para farming funciona realmente increíble Vamos a intentar eliminar un dinosaurio A ver cuánto tardamos en eliminarlo Porque me gustaría mirarlo Es brutal Es brutal Lo único es que este personaje está sacado de Vegetto del juego Y las auras aún no las han cambiado Pero el personaje realmente es increíble Es una pasada Yo lo veo y es realmente brutal Y quería compartirlo con vosotros El primer mod en el canal O sea, algo realmente asombroso Seguimos completando la historia en PC En el canal de Twitch Y avisando en Instagram y todo Pero el mod realmente está muy bien hecho Muy, muy bien hecho A mí me ha gustado muchísimo Y vamos a ver cuánto tarda El dinosaurio en morir Si es que me deja Madre mía Adiós 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 Es que tiene un nivel de combate brutal Tiene un nivel de combate brutal Yo quiero destrozar el dinosaurio A ver si puedo No me deja, ¿eh? No me deja No sé si es por el evento Que estoy con Goku De Yadrat No me deja tirar ondas Bueno, se ha intentado Se ha intentado Pero no me deja Vamos a buscar más enemigos Realmente el personaje Cumple con las expectativas Y realmente es brutal Tenemos un switch En el cual Podemos volver a Goku Y podemos volver a A varios personajes Poner mods Es muy fácil Si le pego un remate Lo reviento Lo reviento Y a este también Realmente pega Pega muy fuerte, ¿eh? Tenemos una nave de Freezer Vamos a intentar Es que tampoco vamos a poder destrozarla No sé si me va a dejar No, no me deja tirar Tirar bombas No Para destrozarla A lo mejor el mod No funciona Pero bueno Que sepáis que Que está ahí Y que bueno Los remates que estoy haciendo Son realmente brutales Y estamos ganando Bastantes orbes Es importante ganar orbes Para mejorar los personajes Mejorar las habilidades Las estadísticas Está muy guapo Está muy guapo Voy a intentar Meterme en un combate Y sacar Lo que es El poder desbloqueado A ver qué es lo que hace A ver qué es lo que hace Con el poder desbloqueado A ver ¿Puedo desbloquear? Creía que sí Restablecer No puedo Ataque Big Bang No El poder El poder no lo desbloquea Malo, malo Eso, malo, malo LOL La espada de energía ¿No? Y el Kame El poder El poder no lo desbloquea Qué fuerte Pegar pega fuerte Pegar pega fuerte Pero el poder Lo único que el poder No lo desbloquea Me gustaría que desbloquease El poder Pero no lo desbloquea Eso no lo sabía Eso veis No lo sabía Si queréis dejar de jugar a mods Y dejar de instalarlos Directamente borráis Lo que tenéis que hacer Para instalar mods Y ya está ¿Podríamos volver con Goku? Pues sí Vamos a probar Volver con Goku No me deja Vale Habéis escuchado ese sonido ¿No? Eso significa que Por lo menos He seleccionado a Goku Vale Vuelvo con Goku Goku Vale Con Goku me deja tirar Las aureolas Vale Perfecto Con Goku me deja tirarlas Pero con Vegetto No Con Vegetto No Vamos a intentar Volver a seleccionar a Vegetto Hay que hacer una combinación ¿Vale? Control 5 ¿Escucháis el Tututurón? Con el Control 5 Lo que conseguimos es Volver a Vegetto A lo mejor así No No deja Esto estará en proceso En fase beta Vamos a ver si nos desbloquea el poder Que desbloquear el poder Sí que sería brutal De todos modos Gente Ya sabéis Si queréis que instale mods Explicaros Cómo se instalan los mods Lo único que tenéis que hacer Es decirmelo en los comentarios Y yo lo intentaré Lo intentaré hacer Vaya hombre Le he hecho el remate No quería hacerle el remate Vale Vamos a este Estás enterado Que estoy aquí No me debo sacar el potencial Pégame 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 Quiero que me pegues Quiero que me pegues Quiero que me pegues Pégame 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 Vale No lo desbloquea No lo desbloquea Vale Modo foto en ese juego Sería brutal El poder El poder no lo desbloquea Me gustaría Que lo desbloquease Pero En este caso No se puede desbloquear Pero bueno Oye Que está muy bien Está muy logrado Muy 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 logrado Este Vegetto Pues nada gente Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Traeré más vídeos De De este Vegetto Como veis aquí Es que es brutal Como corre tío Es brutal este Vegetto Gente Es brutal este Vegetto Super Saiyan Blue Me ha encantado Me ha encantado De verdad te lo digo Que De verdad te lo digo Que me ha encantado Pero Pero vamos Una barbaridad Me ha encantado Una barbaridad Podéis darle al botón de like Si queréis Seguidme en Instagram En la cuenta oficial En el botón En Twitch Si me seguís en Twitch Sería realmente brutal también Porque vamos a hacer directo allí Y nada chicos Es un placer estar aquí Con todos vosotros Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Podéis darle un buen like Y si queréis que os explique Cómo se instalan los mods también Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por compartir esta aventura Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao Chao